¡Yes! ¡Andyá! ¡Oil sí! ¡Ajá! Inmediatamente que son héroes que son radioactivos o ocupan la radioactividad. Sí, son 10 héroes radioactivos. En honor al tema, obviamente. Así que, bueno... Vamos a ver si está el que quiero ver ahí. No, no, hay bastantes. El número uno, el Capitán Atom de la DC. Ahí está, el Capitán. Este tuvo dos versiones. La primera, su origen fue en Charlton Comics, donde se llamaba Allen Adam. Su apellido Adam. Entonces era el Capitán Adam. Entonces, en esta, él era un tipo que estaba trabajando en un cohete experimental cuando salió lanzado. Un cohete. Un cohete. Cuando salió disparado accidentalmente. Con él adentro. Ah, no, no, con todo el cohete. Todo el cohete con él. Y entonces estalló y lo vaporizó. El momento de su triunfo. Pero, ¿porque fue accidente al estilo los de SpaceX? ¿O no tenía que estallar? Falló. No tenía que estallar. O sea, ¿falló? Falló. ¿De qué falló? Bien fallado. Fue éxito negativo. Entonces, como dicen los de SpaceX. Bueno, a ellos les creo. Quedó vaporizado, pero mantuvo su conciencia de alguna forma, no explican cómo, y logró reintegrar su cuerpo con poderes. Obviamente, si vas a reintegrar tu cuerpo, te vas a hacer un six pack. Tipo Doctor Manhattan. Y él fue la inspiración del Doctor Manhattan. Se acabó. No pude contarle el origen del otro. Estaba tan estreñido que esa gravedad del estreñimiento volvió a jalar sus... Bueno, de ahí el número dos. Este es rebuscado. Se llama Nucla. Fue un personaje creado por Dell Comics. Dell, así como las computadoras. Antes de ser computadoras eran de cómics. Esto debutó en Nucla, número uno, en octubre de 1965. Es submarino, mira. ¿Y que esas orcas en el espacio es submarino? No, es submarino. La gana es que es la identidad de Matthew Gibbs, que era un piloto de aviones U-2, de esos aviones espías, que arriba de China comunista, lo vieron y le dispararon cohetes antiaéreos atómicos. Y le pegaron. O sea, lo querían bajar. Se lo querían bajar. No se bajar, lo querían desintegrar. Si eran atómicos, no necesitaban pegarle. Entonces la cosa es que sí lo derribaron, o lo vaporizaron realmente, pero logró mantener su conciencia. Y se reformó con su fuerza de voluntad, con los poderes nucleares. ¿Qué es el six-pack? Vos lo que no sabés es que ellos ya saben y hacen un entrenamiento de cómo mantener tu conciencia. Mira. Me vamos a reformar. La definición de Terco Inesio. Tengo que borrar mi historial de internet. El número tres, Firestorm, de la DC. Este debutó en 1978 en su propio cómic, Firestorm, el hombre nuclear. O sea, para que vean que sí sigue el tema. La onda es que él, que se llama Ronnie Raymond, y el profesor Martin Stein, ellos estaban en una visita escolar a un reactor nuclear. Cuando llegan unos terroristas, hacen estallar el reactor, y ya saben, algo pasa ahí que no los vaporiza, sino que los fusiona en un solo ser de energía. Pero como el doctor Stein estaba inconsciente cuando se realizó la fusión, el que quedó en control fue Ronnie Raymond. Entonces, cabal, él era... ¿Y él qué era? ¿Él no era científico? Era estudiante. Estudiante del profesor Stein. Entonces, él era el que hacía todas las... Las chivatadas. Las chivatadas, pero tenía al doctor diciéndole, mira, es que tenés que hacer esto con tus poderes. Mira, H2O, la H es hidrógeno, y el otro era estudiante de filosofía, seguro. Educación física. O sea, el doctor era el Siri. Ajá, era como el... El AI de caída. Ajá. Ay, iba a dar un montón. ¿Cómo logró la conciencia? Sí, sí, sí. El número cuatro se llama Nuke, del título de la Marvel, Squadron Supreme. Ahí, bueno, están viendo dos versiones. Una es la del Squadron Supreme original. El amarillo con traje de X-Men. Ah, el amarillo con azul. Y el Conan en traje de Fallout. Y el otro es cuando... Con pelo de Fabio. Cuando ya se había hecho amigo de The Shocker. El otro es que salió para... La versión SM. Una versión nueva que hizo Michael Straczynski, que salió... Se llama Supreme Power. Ya como un rework, así, más Matarx. Que tenía un traje más chivo, por cierto. La onda es que este era un trabajador de una planta nuclear cuando quedó expuesto a productos radioactivos. Entonces, logró obtener poderes superhumanos que era, más que nada, emitir radiación. La cosa es que él no tenía mucho control sobre la radiación que emitía. Y terminó envenenando a sus papás. Entonces, después de eso, se tuvo que poner un traje de contención nuclear. El azul con amarillo. Sí. Nadie le acercaba porque guau. ¿Quién es ese loco? De ahí, el número cinco, Lady Quack. Quack. Lady Quark. Quack. Por cierto, ya vi la película Migration hablando de eso. Ah, sí. La onda es que esta salió por primera vez en Crisis en Tierras Infinitas. Creo que fue de los primeros personajes que salieron. Ella viene de una tierra alterna en la cual los americanos pierden la guerra revolucionaria. Entonces, ella es de la realeza de Inglaterra, de ese mundo, que está controlada en el mundo, básicamente. Entonces, esta tierra fue de las primeras que se vieron destruidas por la onda de antimateria que es el antimonitor, pero la rescató Pariah y la trajo a nuestro mundo donde ayudó a los héroes a detener al antimonitor. Después de la crisis, quedó así, ahí flotando en el universo DC, post-crisis, y la metieron en este título que se llamaba Legión, que era como unos policías espaciales. No la Legión del siglo XX. No, no la Legión del futuro, sino que actual. Y ella era parte del equipo. No tenía problemas de conciencia. No, no. No tenía conciencia. Era hecha mierda. Ella era inconsciente. Inconsciente. Número 6, Wildfire. Este sí es de la Legión de Superhéroes. Este me llegaba el diseño. Ahí no se ve tan bien en esta imagen. Pero la onda es que este tipo se llamaba Drake Burroughs. Era un burro. Le gusta comer burritos. Entonces, este tipo era un estudiante de astroingeniería en la Universidad de Metrópolis. Pero tuvo un accidente con una... Vuelve a poner grande el dibujo que ve la cara a esa bicha de abajo. ¡Huepo! Que está asustada. El aliento radioactivo. ¿Qué tienen? ¿Después de comer ese burrito de cebolla? La onda es que le cayó energía de antimateria y lo vaporizó. Pero mantuvo la cosa. Era de la escuela de mantener conciencia. Pero se mantuvo como una nube de antimateria. Entonces, el traje ese le da forma. O sea, él dentro del traje es una nube. Él no logra hacer el six pack. No logra hacer el six pack lo que dice ahí en el traje. El traje tiene six pack. No, no, no. Él lo define el six pack del traje. Yo creo que ya tenía costuritas. La onda es que el traje también sirve para estabilizar la energía antimateria. El traje es el que mantiene la conciencia. Algo. El número siete es Hazmat que salió originalmente en el título de Avengers Academy número uno en junio 2010. Es una joven recluta, una joven héroe que sí tiene poderes de radiación pero al igual que el otro el Nook no puede controlar toda la radiación que emite. Entonces necesita tener ese traje constantemente para para no matar a toda la gente que está alrededor de ella. ¿Y qué puede hacer con la radiación? ¿Tira rayos de radiación? Rayitos, derretir cosas, quemar cosas, darles cáncer a todos los villanos o les cura el tumor. Es como ¿Qué más? Revelar fotos así. Aquí está la prueba solo un gran flachazo. Ella tenía una relación romántica con otro de los reclutas de Avengers Academy que se llama Metal que estaba hecho de metal que era uno de los pocos que la podía tocar ¿Con dónde criptodita? Que la podía tocar sin protección y con protección. El número ocho el doctor solar el hombre del átomo que este también tuvo dos versiones Este es el papá de los X-Men ¿Vean los chiles en los átomos? Entonces este es el hombre los otros eran chiles Entonces este es su nombre en su origen original que era del Gold Key se llamaba la compañía él era su nombre su apellido era solar entonces el doctor solar tuvo un accidente en una en una planta nuclear estaba tratando de poner un meltdown Ya lo veo venir No se van a imaginar qué pasó No, no, no sé Por favor contanos Absorbió un vergo de radiación y y no se desintegró sino que él descubrió que él podía convertir su cuerpo en energía nuclear pero después salió Valiant Valiant Comics que consiguieron la licencia de los personajes de Gold Key sacaron una nueva versión que ya es otro tipo que se llama Phil Selesky y ¿Y para qué pagaron por la licencia si le van a cambiar todo y al final mismo poder y tal la cosa pero y destruyó la tierra en su origen tuvo que rezar en el tiempo para desdestruirla Igual que se lo copió Zack Snyder Zack Snyder de ahí sacó el game Número 9 Godzilla 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 el origen de Godzilla es una alegoría del poder nuclear pero su origen es que él es un monstruo mutado por las pruebas nucleares ¿Quién era una lavaquita? Un arrobita un gecko entonces después absorbió la radiación obviamente y se hizo enorme originalmente no era un héroe sino que era una fuerza de la naturaleza destructiva pero después ya las versiones que ya ha habido versiones donde es guardián o protector de la tierra o sea sufre de que cuando ya se hacen famosos se hacen muertos tira patadas volador pero aparte de eso tiene el aliento atómico en esta película ha lavado los dientes en estas últimas películas que absorbe energía nuclear y la puede emitir en una onda así y se le ponen rosaditas o celestitas depende de la versión tiene un control remoto donde le cambia así como las luces RGB y se hace más rápido las RGB hacen más rápido de la computadora y el número 10 el hombre radioactivo no pusieron el que os quería a ver el hombre o Hulk Geiger Geiger bueno ahí después Geiger como el contador este es el personaje el superhéroe favorito de Bart Simpson por ahí Bongo Comics sacó o Tops Comics sacó un cómic que era el que supuestamente leía Bart Simpson leía Bart entonces salió el origen que él se llamaba Cloud Kane III el hijo de Cloud Kane II obviamente que era un físico nuclear pero él era el Cloud Kane III era como el el Playboy así que nadie le vale pero una de esas termina en un en un sitio donde están probando una bomba atómica y en unos mañosos así la detonan prematuramente y era guacatache y absorbe un montón de radiación se le clava ese rayito que tiene en la cabeza y al pie de poder pero es un volado metálico que anda ahí entonces todo el tiempo en el cómic cuando anda en su personalidad civil anda con un sombrerito para que no se vea ahí está para brotico mal thank you all right